¿Qué pasará en noviembre del mundo? ...más grande de que le sirva a él y le va a servir a los jugadores, inclusive a todos estos jugadores de esta generación que van saliendo, ¿no? Y tú te manejás con Torena, entonces, en este tipo de trámite. Y yo me manejo ahora con Torena, que también, por otra parte, es una potencia que también puede ser mañana un Paco Casal también. Bueno, cómo no, es muy inteligente, pero aparte de eso también me une una gran... Está bien, seguimos viendo imágenes de la última época de Carrasco Nacional, que seguramente más de un hincha nacional añora. Luego le vamos a pedir a Carlitos González que nos vaya colocando las imágenes de Carrasco en River, en donde estuviste en varios procesos en River Uruguayo, ¿no? Porque estuviste ya en una ocasión anterior, en el año 88. Sí, estuve en... creo que tres veces ya hoy que voy, que estoy en... Claro, tres temporadas. Tres temporadas, sí. En la cual creo que tampoco decía que nunca, nunca defraudé, ¿no? Y yo decía que esta época, cuarta época nacional, por más que Carrasco se vuelva a ir, desemboca luego en algo que nadie esperaba. Carrasco no era de los que decía yo, nunca en mi vida voy a jugar en Peñarol. Sí, bueno, pero ahí también influyó Paco, cosa de que, ya te digo, yo respeto mucho también, me dice, cómo pudiste ir a Peñarol, que vos sos líder nacional, que toda la gente, imaginate. Entonces yo le digo, le digo, o sea, le decía a un dirigente, ¿no? Y a la gente nacional, que si no lo sabe, que si en ese momento yo iba a Nacional y me ofrecía mi servicio gratis, a mí Nacional me decía que no. Entonces, fíjate que es un orgullo también, como profesional, que en esa oportunidad a mí me habla Peñarol, y no solo que me habla, sino que me ofrece un contrato buenísimo. Pero fue una especie de revancha. Entonces, no, no, revancha... Estabas enojado, molesto, dijiste, voy a mostrar que puedo y en el lugar que más les duele. No, no, yo con Nacional no tengo revanchismo, porque Nacional, ya te digo, es... ¿Te considerás hincha Nacional? Yo soy hincha Nacional, por supuesto. Y entonces Nacional, escúchame, no es porque estén dos o tres tipos que no me quieran. Y yo por eso me voy a agarrar con Nacional y voy a tomar revancha con Nacional, y nunca vaya a pensar que...